En el marco de la 58ª Semana Nacional de Radio y Televisión, Unidos, Diálogo y Respeto, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto invitó a los mexicanos a mantener el espíritu de unión, diálogo y respeto, especialmente ahora con la elección de Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Unidos, diálogo y respeto. Justamente ese es el espíritu que queremos imprimir, y vale la pena decirlo en el marco de la coyuntura que hoy estamos viviendo, a la nueva relación que estaremos construyendo con Estados Unidos a partir de la elección de Donald Trump como su próximo presidente. También expresó su compromiso por cuidar y proteger a los mexicanos, buscando una relación de diálogo, respeto y confianza como aliados socios y vecinos. Por otra parte, agradeció al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Edgar Péreda Gómez, así como a los presentes por su destacada labor informativa y por ser un puente de diálogo entre la sociedad y gobierno. Uno de los principales valores de la democracia es la fortaleza de sus medios de comunicación, que en sus espacios ven reflejadas la diversidad, la pluralidad de opiniones y la libertad de expresión. Una nación democrática como lo es México no puede explicarse sin medios de comunicación que ejercen a plenitud esa libertad. Por eso, el gobierno de la República defiende la pluralidad de ideas como una conquista democrática y un derecho irrenunciable de los mexicanos. Con información de Aileen González, Notimex.